Bienvenidos a RSTV. En el Congreso de la República está un proyecto de ley, el 3937, que es Ley de Articulación y la Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social Ciudadano e Indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Está a la espera de su aprobación, debate. Es un proyecto presentado por DAR, la institución DAR es Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. Por hoy hemos invitado a Iris Olivera Gómez, abogada especializada en Derecho de los Pueblos Indígenas de DAR. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Alejandro. ¿Desde cuándo presentaron ustedes el proyecto de ley y por qué todavía no entra? Sí, quisiéramos compartirles que DAR en realidad ha apoyado a las organizaciones indígenas, tanto del área de Amazonía como del Ande, en presentar este proyecto de ley. Entonces, nosotros hemos hecho un acompañamiento técnico en realidad en este proceso y esto duró más o menos dos años de elaboración, entre el 2012 y 2013 y recién en el 2014, después de haber tenido varias reuniones nacionales entre los pueblos indígenas, lograron presentar la propuesta legislativa a través de uno de los congresistas, inicialmente ahí. Y en realidad está hace un año todavía en la Comisión de Pueblos para ser debatido el interior de la Comisión de Pueblos y las comunidades, organizaciones están preocupadas porque hasta el momento no ha sido incorporada en la agenda de esta comisión. ¿Cuál es el lineamiento y en qué consiste en sí el proyecto? Quisieramos partir por comentarles algunas experiencias que motivaran a la propuesta de ley. El caso de las cuatro cuencas que ha sido bastante conocida en la zona de Loreto, donde se han tenido identificados los puntos de contaminación, precisamente ahí los monitores ambientales desde las comunidades nativas fueron que lograron identificar a esos espacios. Ellos lograron presentar 200 puntos de contaminación por actividades hidrocarburos, de las cuales ayudó y contribuyó OEFA para que los pueda incorporar dentro de su sistema y reconocieran 90 de esos 200 puntos, que inicialmente eran identificados solamente 6. Entonces, el aporte ha sido significativo, tanto así que en la comisión multisectorial que se había instalado por esta situación tan delicada, además de identificar los puntos de contaminación, ahora están viendo las estrategias de remediación de esos puntos. Entonces, ahí es donde identificaron el Estado, cuán importante es esta articulación necesaria de los pueblos indígenas desde su Estado, desde su ubicación, por decirlo así, en las comunidades nativas, hacia de información preventiva y alertas tempranas hacia el Estado. Y no solamente en temas hidrocarburos y minería, sino que el ámbito de la vigilancia indígena es aún más amplio. Por ejemplo, en el tema forestal, estamos hablando ahora, por ejemplo, de tal ilegal donde los pueblos indígenas han realizado una posición activa. Vemos también el caso Sahueto, donde han muerto líderes indígenas justamente por denunciar casos de tal ilegal y que lamentablemente en algún momento no han sido escuchados por el Estado, tanto así que cobraron vidas humanas y que llegaron hasta la Defensoría del Pueblo en Lima y ahora vemos por la titulación de estas comunidades. Entonces, vemos varios casos donde sí hemos identificado el gran aporte de la vigilancia de los pueblos indígenas, cómo coadyuvan al Estado y que estas experiencias... Son personas que viven ahí, por ejemplo. Exacto. Que viven con la naturaleza. Ellos están día a día en esos lugares donde el Estado... Y ven algún cambio, ven algún... Exacto. El Estado no está muchas veces presente, tal vez en los momentos de monitoreo, supervisión, pero precisamente la información que ellos identifican, que elaboran, es la que puede coadyuvar y aportar el Estado. ¿Qué es lo que piden los pueblos en este caso? Teniendo en cuenta estas experiencias importantes a nivel nacional, es que se institucionalice la vigilancia indígena, es decir, que se reconozca que existe esta vigilancia... Se incorpora el sistema nacional. Exacto. Y que se incorpora el sistema nacional de gestión ambiental, de tal manera que está transversal. Es decir, hay experiencias importantes donde sí hay espacios de articulación, por ejemplo, con las direcciones forestales y los pueblos indígenas son una de esas experiencias en Ucayali, pero estas se dan de alguna manera de iniciativa por áreas sectoriales. La idea de los pueblos es que esto sea sectorial, transsectorial y que desde nivel regional, provincial, local y nacional, reciban esta información y lo articulan a sus sistemas nacionales de gestión ambiental, sea en la institución que se encuentren. Tan sencillo como esto es un aporte necesario, es parte de la agenda de los pueblos indígenas. Queríamos comentarte, Alejandro, que ellos vinieron ayer precisamente a visitar a la Comisión de Pueblos para preguntar por qué este proyecto de ley de hace un año presentado, hasta ahora no ha sido incorporado. ¿Quién preside la Comisión? La ley de Chihuán la preside ya hace unos seis meses y lamentablemente justo ese es el tiempo en que no se ha hecho absolutamente nada con relación a este proyecto de ley. Y también, pese a que tiene opiniones favorables, cuando se presentó el proyecto del año pasado se pidieron opiniones a los sectores como parte del proceso del debate. Y desde diciembre del año pasado hasta abril, más o menos de este año, se han tenido cinco opiniones al respecto, de las cuales cuatro están a favor de la propuesta, incluidas OEFA, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Interculturalidad. Mientras que el Ministerio de Energía y Minas menciona que esto ya estaría regulado en el tema de participación ciudadana. Pero el hecho es que si los sectores están de acuerdo con esa propuesta, por qué no presentarle el debate dentro de la Comisión de Pueblos, que es el paso mínimo. Algo que nos preocupa como sociedad civil es que estamos en un momento muy complicado a nivel electoral y demás, a nivel del Congreso. Esa elección es para el pueblo. Así es. Es el problema. Tienen dos sesiones solamente la Comisión de Pueblos. No va para este gobierno. Exacto. Y es lo que los pueblos indígenas mencionan que ha pasado, porque a pesar de tanto tiempo de haber dialogado a nivel de la Comisión Mundial y Sectorial, a pesar de esas experiencias importantes que han conyugado al Estado, por qué no se atiende mínimamente, al menos dentro de la Comisión de Pueblos, ese tema. Porque el hecho de que lo aborden en la Comisión de Pueblos no significa que lo vayan a aprobar, pero al menos que debatan este tema. Iris, para ubicar a los televidentes, según datos de la Defensoría del Pueblo, actualmente existen unos 200 conflictos sociales, de los cuales el 75% están relacionados a temas del sector minero, extractivas, y que trae paralización de la industria, conflictos sociales con todas las comunidades. Y para que se den una idea, son en el año 2015 se han solucionado 14 conflictos sociales en el país, todos los demás siguen vigentes, y esto puede provocar que sigan aumentando. Así es, en realidad, quisiéramos también visibilizar cuál es la propuesta de los pueblos. Ellos generan una propuesta a este nivel, y más bien el hecho de no ser atendidos, el hecho de no ser abordados, de no ser discutidos, estas iniciativas que surgen de ellos mismos, en realidad provocaría esto, más conflictos sociales, en vez de que la idea es mitigarlos o reducirlos, que es la intención desde los mismos pueblos también. No quiero ser tan crítico con Lela Chihuahua, congresista, una excelente deportista, pero yo no sé qué tiene que ver una deportista en temas como este. De repente, por eso, por el desconocimiento que tiene, es que no ha dado pase a tu proyecto de ley. ¿Crees tú eso? En realidad, precisamente, esa es la duda que tenían los pueblos indígenas. Vinieron ayer desde diferentes regiones del Perú, desde Cusco, Loreto, de Selva Central, de Ucayali, y también de la zona andina, para justamente reunirse con la Comisión de Pueblos y saber qué es lo que está pasando. Porque no es el único caso en iniciativas de los pueblos indígenas. Por ejemplo, hay otro más relacionado al tema de la Comisión Multisectorial que hubieron para atender el caso de las cuatro cuencas, en las cuales se identificaron, como te dije, puntos de contaminación, y el Estado se dio cuenta que no tiene estrategias de remediación. Es decir, no sabe cómo remediar pasivos ambientales. Que es lo que acordaron a ese nivel, es que el Ministerio de Energía y Minas solicitara a instancias internacionales informes para saber cómo remediar en estos espacios. Pero tiene una limitación normativa. Por lo tanto, desde el mismo Ministerio PCM, presentaron un proyecto de ley también al Congreso para que puedan directamente acudir a instancias internacionales para atender ese tema. Y esto ha sido coordinado y conversado con los pueblos indígenas. Y lo que han pedido es que desde la Comisión de Pueblos se ha exonerado esta discusión, porque ya fue discutida en realidad previamente, y tampoco ha sido presentada en la agenda. Por eso es que la gente no quiere Tía María, por eso es que la gente no quiere minas en Cajamarca, por eso es que la gente no quiere nada con el sector minero, con demasiados pasivos ambientales, y no hay una estrategia. Exacto. Y lo que nos preocupa es que a pesar de que hay todo un impulso de abordar el tema, no se está incorporando esto en la agenda de la Comisión de Pueblos, y realmente sí es preocupante, y los pueblos indígenas han hecho un llamado directo a la Presidencia, para que lo puedan incorporar. Les quedan dos sesiones, y en realidad han dicho, tenemos hasta la quincena de diciembre, para que ellos sesionen, incorporen directamente estos proyectos de ley, y puedan ser debatidos al menos dentro de la Comisión de Pueblos. Iris, ¿cuántas comunidades nativas estarían involucradas en este monitoreo y vigilancia que serían incorporados en el sistema? Tan solo en la elaboración de la propuesta normativa, participaron más de 500 comunidades, tanto a nivel de Amazonía y Andina, sin contar... Alto Andinas. Alto Andinas. Entonces, sin contar con las que ya en realidad existen dentro de la vigilancia indígena. Entonces, tenemos en realidad una repercusión muy importante, no solamente a nivel territorial, sino en la contribución y articulación con el Estado. Entonces, hay que relevar que un espacio de tantas paralizaciones, protestas, eso es un espacio propositivo, pero en realidad no le estamos dando aliento a esta situación de iniciativas porque ni siquiera se están debatiendo. Entonces, sí nos preocupa y alertamos, llamamos la atención, en este caso del Congreso, de la sociedad civil, para poder abordar estas iniciativas, debatirlas, mejorarlas, si eso fuera posible, pero al menos tener ese espacio. Y lo peor de todo es que hay que esperar al próximo gobierno, porque es un año electoral que definitivamente no te va a dejar dar pase a alguien. Sí, y otra cosa que preocupa también, y expresaron los pueblos indígenas, es que no está en la agenda de los candidatos presidenciales. Ninguno de ellos. No se ha advertido, al menos, cuál es la posición y aportes para el desarrollo de los pueblos indígenas, para la prevención de los conflictos socioambientales, que identifiquen sus necesidades. Entonces, no los están incorporando en sus discursos, al menos, y menos seguramente en las promesas que vayan a prenderles a ellos. Iris, te agradezco mucho la entrevista. Gracias, Alejandro. Y estamos dejando la propuesta para los candidatos que están en el partido. Así es, así es. Sí, te agradezco mucho. Ha sido Iris Olivera Gómez, abogada especializada en derechos de los pueblos indígenas, de la institución DAR. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!